Vale la pena tener que seleccionar nuestra audiencia en estos días, pero bueno, voy a mencionar este acuerdo que se publicó al presidente del PAN, Marcos Gertés, en el caso de Juan Pila, que es impresionante. Sí, imagínense ustedes que se reparten direcciones de escuelas públicas, no es por perfiles, no es bajo el esfuerzo de cada maestro o maestra, sino como cuota política, es lo que más me dio risa fuerte, pero no risa lo que es una plantería. Las oficinas recaudadoras, ¿para qué quieren una oficina recaudadora? Eso sí es un escándalo, pero lo más increíble es que ellos no se cumplieron, que no se cumplieron, que no se cumplieron, que no se cumplieron. Gracias por ver el video.